Para profundizar un poco más sobre lo que pasó en Brasil y sobre todo la situación actual y las perspectivas, qué es lo que se viene para Uruguay, para el Mercosur, para el continente. Estamos recibiendo con mucho gusto a Camilo López, politólogo. Y bueno, ya un gusto recibirte Camilo, hablar de todo esto. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, todo bien venir por aquí. Qué suerte que usted apareció, ¿no? Porque Bolsonaro no apareció. Sí. Es extraño, ¿no? Para mí, le iba a pedir un análisis, una primera lectura, pero esa sorprende, ¿no? Que no haya aparecido hasta ahora, por lo menos. O está pensado. Son cosas imposibles de saber. Sí lo que estas cuestiones ambientan o lo que estas posiciones permiten que el espacio público viva, en este mismo momento, en estos momentos, hoy temprano estaba viendo algunas noticias y estaban trancadas algunas carreteras, algunas rodovías y accesos importantes. Los que conocía golpe de vista eran básicamente en el torno de la Gran San Pablo, en el estado de San Pablo, incluso con vuelos cancelados en el aeropuerto de Guarulhos. Ah, ya cancelaron los vuelos, exacto. Y bueno, allí hay una ocupación del espacio público, que estuvo acompañada con otro tipo de manifestaciones, también con una retórica muy contraria a la aceptación del resultado electoral por parte de algunos actores. En este caso, camioneros cortando. Obviamente no hay que pensar que son necesariamente movimientos de trabajadores organizados, sino que vienen con también quizá algún tipo de articulación de parte de esas empresas, que generalmente se dedican al transporte de productos agropecuarios. Eso tensa la situación, si bien ha habido algunos contactos de figuras del gobierno con el equipo de Lula en este periodo, lo que no hemos tenido es un pronunciamiento de parte del presidente Jair Bolsonaro, dando su posición frente al resultado electoral. Ni la creación de esa comisión de transición, lo cual hace temer una transición dura. Sí, bueno, la previsión de un equipo de transición es una cuestión que está prevista ya en las reglas en Brasil, es algo previsible. El asunto aquí me parece que es la falta de pronunciamiento, la falta de expresión de parte del presidente, que de alguna forma tranquilizaría o daría como una señal a su electorado, si bien hay otros actores que de distintas formas, también siendo parte del bolsonanismo, han dado muestras de aceptación de ese resultado, incluso figuras políticas relevantes que tienen cargos selectivos. Esto sería un gesto esperable. Recordemos que este tipo de gestos, actores con este perfil de estas ultraderechas que campean por el mundo, también lo han tenido en otros casos. Entonces eso es un elemento casi de contestación o de discusión del sistema, de colocación como de contestación. Camilo, hablabas del electorado, justamente. ¿Qué se puede esperar de este electorado? Teniendo en cuenta el silencio justamente de Bolsonaro, porque fue una elección muy, muy reñida. Fue una elección sumamente apretada, una elección que muestra una consolidación de un espacio político que es el bolsonarismo, que es más grande que Bolsonaro. O sea, primero, quizá la lectura es, no hay que pensar que todo el voto a Bolsonaro es un voto bolsonarista. Probablemente ese otro corte o esa otra división de la sociedad brasileña de negación al PT o de posición antipetista también sea un elemento estructurador de ese voto. Y es un electorado que está consolidado, que tiene líderes presentes en distintos lugares del gobierno en Brasil. O sea, que no solamente está la figura del presidente Bolsonaro, sino que también tiene otros actores relevantes que han sido electos. Tiene, primero, un número importante de gobernadores. Además de tener un número importante de gobernadores, tiene una figura en la gobernación, que es Tarciso Chifreitas, el gobernador del estado de San Pablo, que de alguna forma tiene algunos elementos más tecnoburocráticos, tiene otro estilo de liderazgo, que si bien uno podría decir es un bolsonarismo más moderado, con todas las comillas que se puede poner a alguien que forma parte del bolsonarismo, pero que emerge como una figura, pero también, por eso, mostrar la potencia de ese movimiento bolsonarista que elige gente que uno podría decir, bueno, podría estar muy cuestionada por su gestión en la pandemia. Por ejemplo, el ministro de Salud Pazuelo es electo diputado, el ministro de Medio Ambiente, que ha sido muy cuestionado por sus no políticas, sus políticas antiambientales, Ricardo Salles, también diputado, el vicepresidente Hamilton Mogrón, senador por Río de Janeiro, Damare Salves, senadora por el Distrito Federal de Brasilia, siendo representante de las políticas más conservadoras en términos de derechos humanos y género, pero alguien que no formaba parte del partido Bolsonaro, no es del barrio, pero se para en la esquina, el ex juez Sergio Moro, electo senador por el Estado de Paraná. Entonces, cuando uno ve la constelación de estas fuerzas de derecha y de ultraderecha, tienen un peso importante, por ejemplo, en el Congreso y particularmente en el Senado. Y también en los estados, como tú decías, porque solo 10, 11 gobernadores, entonces gobernaciones tiene Lula en este caso. ¿Qué margen va a tener para aplicar algunas de las cuestiones que él dijo, que de alguna manera esbozó en su discurso? Esa prioridad para atacar el hambre y esa mirada de prioridad para el medio ambiente, sobre todo para cuidar en la Amazonia, con tan poca fuerza o relativamente poca fuerza a nivel parlamentario, en el Congreso está difícil y también a nivel de los estados. Sí, y también constelar los intereses económicos, sociales, que en Brasil son muy importantes. Un medio pasito para atrás, para una cosa que me parece bien interesante. Una lectura posible, obviamente esto es una lectura del discurso de Lula, es la interpretación que uno hace sobre esto, coloca un asunto central que es el asunto del diálogo político, la necesidad de construir un espacio de debate y de intercambio sobre la política, que de alguna forma es un contramovimiento al movimiento bolsonarista. Diálogo contra el gobierno y el pueblo, dijo Lula. Pero el discurso de Lula ayer fue un discurso que iba para una persona que estaba viendo esto en un boteco, en un bar en Pernambuco, hasta Emmanuel Macron. O sea, tenía en ese registro todo y creo que Lula tiene la capacidad como político de hablar y de decir cosas con mucha claridad y transmitir ideas de una forma muy concreta. En ese discurso, esa idea del diálogo político, de la concertación, se contrapone con una visión que el bolsonarismo y este tipo de ultraderechas tienen a nivel global en su manera de expresarse y de comunicarse, de plantear la lógica de la política. Estas derechas plantean la política en términos de confrontación, en términos de contestación, en términos de que el otro es un enemigo que de alguna forma puede disgregarme, puede deshacer los valores nacionales, puede deshacer esas cosas, estos valores que estas derechas pretenden defender. Y esto fue planteado en términos de diálogo, en términos de conversación, de construcción de razón, de alguna forma. Lula le habló a quienes lo votaron y a quienes no lo votaron. Le habló al colectivo de Brasil. Y en ese sentido, coloca distintos asuntos. El tema de la inclusión social, el tema de los asuntos tecnológicos y de producción económica tecnológicamente en un salto tecnológico, pero a su vez responsable con el medio ambiente, como forma de lograr cohesión social y como plataforma de diálogo todo ese proceso de transformación. Eso es parecido a las propuestas que algunos otros gobiernos, socialdemócratas, pero también liberales, de centro de derecha en Europa, tienen como forma de contención del avance de las derechas. Es parte de una estrategia de generar nuevamente un tejido social, evitar la insatisfacción, evitar dejar esa sensación de discurso antipolítico. Si uno mira los datos de opinión pública en América Latina, muestran un rechazo muy fuerte, un malestar en la democracia, un rechazo a decir, bueno, en este sistema en el que vivimos son los ricos los que se benefician, la élite no gobierna para el pueblo. Entonces, evitar ese tipo de cosas, generar una mejor condición vital para que la política se reconstituya y haya un elemento. Ahora, lo que planteamos recién, ¿cómo se logra eso en un escenario muy fragmentado? Claro. Eso, eso. Y a eso iba, teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, se habla de que esta nueva oleada de izquierda, por decirlo de alguna manera, tiene una nueva agenda que es más amplia, que habla de inclusión, que habla de feminismo, de temas ambientales y demás. En un parlamento, digamos, norteño tan, pero tan apretado, ¿cómo aplica Lula esa agenda? O por lo menos las prioridades que tiene para su nuevo mandato. Primera cosa, no es en tono de discrepancia, sino es en tono de una coma. Este periodo, más que un giro, más que giros a la derecha, giros a la izquierda, si uno hace una mirada más larga del periodo electoral y se para por allá por el 2017 por tomar un corte de cinco años, lo que va a encontrar es que lo que no se reeligen son los partidos que están en los gobiernos. O sea, aquí lo que hay es una constante derrota de los oficialismos que nos lleva a distintas posiciones en distintos países. Pero lo que hay, y eso es lo que muestra es descontento. Bolsonaro perdió su primera elección en su carrera política. Con esto, ¿no? Hay una derrota de los oficialismos. Ese es un asunto. Eso muestra cierto desgaste, cierta tensión. Ahora, ¿cómo desarrollar una agenda como la que propone el PT? Bueno, primero, la agenda del PT va a tener cambios. ¿Por qué? Porque necesita tener... Ya tuvo una coalición electoral en primera vuelta, tuvo otros actores que se arrimaron en segunda vuelta y va a tener otros a los que va a necesitar llamar. O sea, el presidente Lula necesita controlar o tener una muy buena confianza en una base de un tercio del Parlamento porque un tercio le garantiza que no le hagan un juicio político. Ese es el primer punto. El segundo es, además, con ese tercio bloquea la posibilidad de que la oposición junta pueda hacer transformaciones legislativas que toquen elementos institucionales relevantes en el gobierno. Luego, tiene que acercarse cada vez más a tener una mayoría o una base de un poco más de doscientos y pico diputados. El Senado ya es muy... va a ser muy complejo en términos generales. Hay 81 senadores, 513 diputados y para eso va a necesitar ir reclutando partidos que no necesariamente ideológicamente están afines, sino que son partidos con ideologías muy difusas, que hacen política muy territorial, muy vinculada a asuntos y que la propia lógica política brasileña y como dentro de las reglas se puede distribuir cargos en ministerios, en empresas públicas, distintas asignaciones de recursos para obtener esos apoyos. Eso lo va a llevar a tener que ampliar la canasta de oferta de lo que hay y obviamente ver en qué áreas de política le va a dar participación a actores que son más lejanos a las preferencias de su núcleo más duro y con qué se va a quedar. Mucha gimnasia política. Sí, esto no es nuevo, esto no es nuevo ni para Lula ni para nadie que haya gobernado Brasil. Quien gobernó Brasil y no logró articular con eso que se llama Usentrão, el Centrão, fue Dilma Rousseff, quien también además viendo esta debilidad de lo partidario de un conjunto de elementos de por ejemplo esta porosidad que hay entre dinero y política en Brasil, candidatos que necesitan hacer campaña reciben apoyo de gente y después son vulnerables a sus intereses. Dilma agarró el tema de la reforma política, no quiso negociar cosas con el Centrão y así terminó el inicio, así comenzó el inicio del proceso de juicio político. Ahora, para todos los cambios que de alguna manera esboza o esbozó Lula en su discurso que como decía lo de la inclusión social, el hambre y demás, digamos, encuentra a Brasil en un escenario bien diferente de lo que fue cuando ganó la primera vez, es decir, que antes tenía como dicen viento de cola pero ahora está en una situación mucho más problemática a nivel económico y no solo económico, porque la pandemia dejó además expuesto algunos de los problemas que tiene Brasil a nivel de brechas de todo tipo. ¿Cómo va a contar con esos recursos para llevar adelante las reformas o las políticas de incidencia social por ejemplo que quiere llevar adelante? Brasil es un país con desigualdades desde siempre con muchísima violencia con una cultura política de la desigualdad y la violencia muy arraigada con una forma de entender la política donde eso está incorporado. Hay cosas que para nosotros como uruguayos son como locas, pero Brasil fue durante todo el siglo XIX una monarquía y se planteó cuando volvió a la democracia en la década de 1980 también la posibilidad de volver a una monarquía. Estuvo dentro del pool de opciones. No fue el preferido pero con que esté en el menú alcanza para mostrar que hay elementos puntuales. Se ha mantenido entre sus instituciones más duraderas la esclavitud hasta el 13 de mayo de 1888. Entonces, parte del asunto es, preguntaban de dónde se sacan los recursos. Lo que es probable es que no haya reformas para tocar los intereses de esas élites que sostuvieron instituciones de ese tipo. Por ejemplo, uno de los discursos conservadores planteaba el tema de la venezolanización de Brasil. Ese no es un discurso nuevo. Si uno mira la historia política brasileña va a encontrar que cada vez que las élites brasileñas vieron la posibilidad del desorden o la alteración del orden establecido que querían hablaban en algunos momentos de la haitianización de Brasil. Es algo que ocurría antes. Refiriendo a las revoluciones de esclavos y de mulatos en el pasado. Pero toda esa situación puede llegar a afectar el vínculo con Marcosubri y demás. Mi comentario venía a esto. A que hay recursos que se van a obtener porque están disponibles y tienen que ver con la distribución y ese es uno de los grandes asuntos que es la reconstrucción presupuestaria del plan presupuestario en Brasil. Y hay otras cosas que podrían hacerse para hacer transformaciones más profundas que implicarían tomar, torcar ciertas bases de poder de las élites brasileñas. Esto no ocurrió. No ocurrió cuando el PT tenía otras condiciones. Lo que quiero, mi remontarme atrás es hay disponibilidad. El asunto es hay una élite muy fuerte que ha logrado en distintos momentos políticos del Brasil, uno podría recorrer desde el Brasil Imperio pasando por el Brasil República hasta hoy y hasta los gobiernos de Lula y hasta los gobiernos del último ciclo del PT, han logrado que no hayan reformas profundas que toquen, por ejemplo, estructuras tributarias que pongan en cuestión ciertas formas de acumulación de capital. Es más, uno podría decir durante los ciclos del ciclo de gobierno del PT el beneficio que recibió el sector financiero, los bancos en particular en Brasil, las empresas constructoras que luego se vieron imbuidas en los problemas vinculados a los temas de corrupción, el sector industrial, incluso el agronegocio. Hay que pensar que algunas figuras claves del agronegocio formaron parte de los gabinetes de ministros a partir de formar parte de otros partidos pero por ejemplo Dilma Rousseff tuvo a una ministra que venía del corazón del agronegocio, o sea, no hubo una pelea con el capital. Entonces, hay una búsqueda de hacer un fuerte surcido de reconstruir una política presupuestaria para tener disponibilidad para estos asuntos pero la composición política del gobierno del PT no nos puede llevar a pensar, del gobierno de Lula en realidad no es el gobierno del PT solamente, no nos puede llevar a pensar que este gobierno va a hacer transformaciones por izquierda para atender a ese llamado. Yo creo que debemos esperar algo bastante más moderado que se puede lograr con una concertación de elaboración presupuestaria pero creo que históricamente no se plantea esto. Cada vez que se ha tocado, que se ha intentado tocar las bases esos elementos tan constituidos en la estructura social brasileña ha sido un problema para los gobernantes. Estamos prácticamente en el final pero ¿qué pasa en el barrio? Hay buena sintonía ya Alberto Fernández estuvo o está con Lula, estuvo el expresidente José Mujica, nuestro presidente Luis Lacalle Pou lo saludó vía Twitter a Lula pero también le marcó la cancha en el saludo, se habló de poder negociar no solamente en bloque con el Mercosur sino mirar hacia afuera y esto ya es un tirito por elevación hablando del TLC con China entre otras cosas. ¿Qué pasa en el barrio? Bueno, lo interesante es que Brasil vuelve, los gobiernos de Lula y los gobiernos del PT han tenido claramente una propuesta de política internacional. O sea, si algo, si con algo, si con un, si ha tenido una hoja de ruta en términos de políticas el PT cuando llegó al gobierno ha sido la política internacional. Siempre tuvieron un diseño de visión de política con los pies en la región y la mirada en el sur global. Y eso implica una revalorización del espacio regional y una lógica de búsqueda de concertación política en la región y de establecimiento de ciertos lazos de cooperación. Ahora, esa partitura, ese plan que aparece de alguna forma nuevamente en los planes programáticos del PT y que tienen además el gran desafío de volver a poner a Brasil en el concierto multilateral, de construir una posición autonomista como ha tenido en mucho tiempo y todo esto ha cambiado durante el gobierno de Bolsonaro que le dio la espalda a la región, que se alejó y que contestó el orden internacional liberal, multilateral de la mano de lo que fue su emulación al trumpismo. Tiene mucha tarea para hacer. Pero además le ocurre al nuevo gobierno de Lula que el mundo al que llega es bien distinto el escenario es bastante distinto al que en el que desplegó ese primer plan en su primer gobierno o segundo gobierno. China y Rusia son otra cosa distinta. Se contesta con el BRIC, ¿no? Claro, los BRIC ya no son exactamente lo mismo, la región sudamericana y latinoamericana ha tenido cambios, hay procesos que se han transformado y hay que pensar la proyección internacional en un contexto donde hay un poco de desintegración hay una contestación y una cierta crisis del orden en términos de las reglas de los valores de las formas de relacionamiento en el sistema internacional. Allí hay que ver cómo se posiciona Brasil y cómo lo coloca Brasil en su eje y esto obviamente va a estar condicionado a nivel global como decía con la relación con los principales actores Estados Unidos, China, la Unión Europea que además tiene un planteo sobre autonomía estratégica sobre terciar y evitar las polarizaciones entre China y Estados Unidos que ver cómo se posiciona Brasil con ese asunto y cómo Brasil sobre todo plantea dos ejes uno latinoamericano que es la relación con México que en otros momentos no había sido prioritaria pero quizá en estos tiempos por algunas señales podría verse como también valorizada una parte puntual y Argentina el gran asunto es la clave los procesos regionales son resultado de la forma de relacionamiento entre Argentina y Brasil eso es así para una respuesta bien corta que pasa como tomando lo que decía antes que pasa seguir adelante Uruguay con esta negociación con China de forma unilateral para un DLC en este contexto las decisiones políticas del gobierno están planteadas a partir de sus estrategias políticas y como ellos evalúan la situación sobre esto es lo que el gobierno vaya a hacer yo lo que quiero hacer es como un paso atrás que es que creo que las supuestas señales que el gobierno brasileño ha dado de luz verde en el gobierno de Bolsonaro han sido más que nada miradas de Pablo Guedes del ministro de Economía que no es necesariamente una mirada consensuada dentro del gobierno brasileño porque hay intereses económicos que se ven afectados con una mirada aperturista el propio Pablo Guedes dijo frente a empresarios hace un tiempo bueno no vamos a hacer acuerdos que traigan a toda la chinada a invadir el territorio y afectar nuestras industrias o sea cuando se empiezan a tocar intereses las posiciones son distintas y me parece que incluso este gobierno por más que este gobierno brasileño por más que haya tenido una retórica más flexible o más liberal a la hora de poner esto arriba de la mesa tenía como elementos más más tímidos claro el asunto es ya para Uruguay señalar la voluntad y la necesidad de parte de lo que quiere el gobierno de flexibilizar el Mercosur ya es un gesto político o sea creo que ese es un gesto político que el gobierno logra hacer desde un conjunto de preferencias de lo que quiere hacer con la política exterior de Uruguay veremos bien Camilo López muchas gracias gracias a ustedes